Hola, me llamo Noelia Camacho. Actualmente soy estudiante de diseño gráfico. ¿Qué puedes aprender en la carrera? Podemos aprender edición de videos, composiciones, fotografía. ¿Qué actividades se han desarrollado? Tenemos ese mercadito. Nos motivan igual a participar de la Bienal del Cartel de Bolivia. Y en los diferentes talleres producimos productos finales. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la carrera? Me gusta diseñar tipografías, lettering, packaging, ilustraciones.